Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Bienvenidos al resumen de noticias de este día martes. Bienvenidos a Campana TV. Campana a punto de ser una ciudad protegida. El coordinador del plan vacunate, Leonardo Midón, y el médico y máximo referente del PJ Frente de Todos, Rubén Romano, admitieron que Campana ya se encuentra próxima a ser de las primeras ciudades en completar el total de vacunados, al menos con una primera dosis. Estamos ahí, a muy pocos días de poder hacerlo, por la cantidad de vecinos que van a estar cubiertos con esa primera dosis, estamos a muy poquito de poder hacer esa declaración. Todavía nos faltan algunos, un poquito de número, pero estamos ahí, es inminente esa declaración de Campana como ciudad protegida. Bussini encabeza una de las listas de la UCR. La actual concejal Romina Bussini encabezará una lista propia por el partido de la Unión Cívica Radical en las urnas de las PASO que se avecinan. Será también el acompañamiento del precandidato a diputado nacional, Facundo Manes. Creo que eso es lo que destaco, que siempre permanecí dentro de la UCR, aún en momentos complicados, cuando la gente no nos elegía. Y hoy que tenemos un candidato que gusta, que tiene más popularidad, como es Facundo Manes, bueno, encabezar esta lista me llena de orgullo y me compromete a seguir trabajando aún más por los vecinos de Campana. Buscan declarar a la Biblioteca Jean Lloré Patrimonio Municipal. La legendaria biblioteca, fundada el 21 de noviembre del año 1912, se encuentra en pleno trabajo de restauración y buscan, además, poder declararla Patrimonio Histórico de la Ciudad. La concejal Romina Carrizo presentó el proyecto para que sea tratado en la próxima sesión del consejo. Así que, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a todos los concejales que, por favor, nos apoyen en esto, que es la declaración de patrimonio. Sarna es precandidato. El consejero escolar del Frente de Todos, Alejo Sarna, presentó la lista que lo tiene como precandidato a primer concejal para participar de las próximas elecciones PASO. Profundamente contentos de poder ponernos de cara a la sociedad, presentarles nuestra propuesta política y que sean los vecinos los que elijan. Creo que en este momento fortalecer la democracia es fundamental y que tengamos esta herramienta democrática para dirimir candidaturas, me parece muy importante, por eso vamos a hacerlo como desde el primer día. Actividades ambientales. El equipo de Fuerza Joven sigue trabajando en la instalación de más puntos verdes en la ciudad con la idea de seguir aportando en la concientización del cuidado del medio ambiente. Estamos llevando a cabo puntos verdes en la ciudad, también trabajando para lo que es el medio ambiente de nuestra ciudad, dando la importancia a este tema que es muy importante, colaborando con las cooperativas de la ciudad que también trabajan en el medio ambiente, como por ejemplo Ecopioneras. Sigue siendo baja la cantidad de contagios de COVID-19. La Secretaría de Salud informó hoy 22 nuevos casos de COVID. Por segundo día consecutivo no se registraron fallecidos y el total de contagios desde el inicio de la pandemia trepó a 15.616. Farmacia Cuaraza. Atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza. Con la atención y amabilidad de siempre. Reserva. ¡Suscríbete al canal! Gracias.